Muy buenas tardes a todos los amigos de Ascenso Sentimiento Puro, que siempre los tenemos bien cerquita y del otro lado presentes. Y bueno, hoy en otra tarde de charlas, de notas y demás, nos daremos un lujo importante, interesante. Vamos a poder dialogar, si Dios quiere, con Lisandro Mitter, arquero de Deportivo La Ferreira, que obviamente fue muy... aún lo recordamos aquel partido histórico frente a Estudiantes de La Plata en la clasificación por Copa Argentina, en la que eliminó al equipo platense. Así que bueno, ahora en unos minutitos estaremos conectándonos con él, para no solamente dialogar de aquella noche, sino también un poco de su carrera, que los jóvenes, 24 años, pero bueno, con mucho futuro por delante, es uno de los mejores arqueros de la divisional, obviamente ha levantado el radar de todos los equipos más importantes de las distintas divisionales del Ascenso. Así que bueno, pero no nos quedamos solamente, nos centramos en aquella memorable noche en Lanús, sino también nos... le ha tocado ser parte también de algunos partidos también más de Copa Argentina, estar también en definiciones. Así que bueno, en un ratito cuando nos mande ahí la solicitud, mientras que lo vemos que se unió, para poder dialogar con él todo lo que tiene que ver. Vamos saludando a algunos amigos, ahí a Diego Núñez, bueno, saludos para vos y para todos los muchachos que siempre nos siguen y nos acompañan. Con lo que tiene que ver con las novedades del parche que estamos ahí a punto de lanzar de la C, bueno, vamos cubriendo las últimas cositas para así que todos, como bueno, varios chicos que están pudiendo disfrutarlo de la D, bueno, ahora también lo puedan hacer con la C. Así que bueno, dentro de muy poquito ya se viene el parche de la C, que obviamente estará Mitre como muchos otros de los equipos como uno de los más pedidos también fue esta división. Así que bueno, hoy vamos a aceptar la solicitud para poder dialogar oriundo de Paraná. Así que esperemos que la tecnología no nos juegue una mala pasada. Así que bueno, vamos a poder hablar con Lisandro. Hola Francisco. ¿Cómo está Lisandro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo por acá? Bueno, 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 contento y feliz. Bueno, como te decía un poquito en los mensajitos, bueno, poder llevar no solamente el tema que es un poco de actualidad, sino también historia tuya de la personal, que a tus jóvenes de 24 años ya te ha tocado estar en bastantes situaciones. Por suerte obviamente nos recordamos aún aquella noche que pudimos estar presentes en Lanús y veíamos todo lo que significó, pero bueno, te tocó estar en muchísimas instancias de definición en puntos de penal, así que bueno. Pero preguntarte un poquito, Lisandro, bueno, ¿cómo estabas vos? Obviamente que sabemos que esto es la cuarentena, se hace bravo, se hace largo, sobre todo, pero bueno, preguntarte un poquito cómo estás vos en estos días. Bueno, bueno que nada, buenas tardes y bien, por suerte la cuarentena la estoy haciendo acá en Paraná, en mi ciudad, alcanzé a venirme justo, y la aproveché para disfrutar de mi familia, bueno, la sigo aprovechando para eso, para hacer algunas cosas que no estaba tan habituado a hacer, y bueno, ahora ya levantaron un poco acá en Paraná, ya se puede salir a correr de las dos personas, o solo, así que sí, además del entrenamiento que hago la mañana, y bueno, es de la tarde, y ahora también estoy saliendo a correr a la zona del parque, acá en Paraná, que es muy linda, así que aprovecho para correr, despejarme, y bueno, también por ahí de vez en cuando salgo con algún que otro amigo, con algún hermano, así que ahí estamos, ahí la estamos pasando bien. Bueno, qué bueno, hablaba el otro día en una de las notas que hacíamos con Martínez Montagnoli, de DF, que decíamos es un poco de, que aparte que ustedes, bueno, lo dijiste en una entrevista, que se extraña el tema del día a día, las cargadas con los compañeros, toda la situación, pero bueno, que de alguna manera si se podía lograr encontrar una pequeña normalidad, como decís vos, te toca, bueno, poder salir a correr, compartirlo con uno de tus hermanos, que también son futbolistas, bueno, de a poquito, yo creo que el tema de poder salir de a poquito a entrenarse y demás, va ayudando al tema de la cabeza, que es la que va soportando cada vez más kilos, porque la angustia, la desesperación a veces, la ansiedad, nos lleva a que a veces la cabeza nos pese más que el cuerpo, y a veces se hace bastante bravo poder sobrellevar esta incertidumbre que, bueno, en este momento vivimos en todo el país. Sí, como vos decís, se hace difícil, sobre todo para los chicos por ahí que no tienen un espacio físico para entrenar, acá, bueno, tengo la suerte que los primeros días estuve en la casa de mi abuela que tiene un fondo, bueno, ahí por lo menos podía hacer algunos trabajos, podía hacer pasadas, no me puedo tirar al piso porque, bueno, es duro, pero bueno, por lo menos para algo ayudó, y después ya con el correr de los días, ahora estoy entrenando con un instructor de taekwondo que tenemos en la familia también, con Oscar Martínez, así que, por suerte, mi cabeza siempre estuvo bien, siempre me mantuve entrenando, y también el tema de que yo no tengo la familia siempre cerca, entonces, el tenerla acá por ya casi dos meses, bueno, en mi caso personal valoro un montón lo que es la familia y la disfruto al máximo, entonces, no, no se me ha hecho tan difícil, tan duro, lo que sí por ahí te da un poco de, o te pone un poco ansioso es la incertidumbre con la que estamos viviendo en cuanto al fútbol, porque no se sabe cuándo va a volver, se hablan muchas cosas, todo el tiempo se está hablando de diferentes cosas, entonces uno por ahí escucha, ahora ya ni miro nada, ya estoy esperando que me digan cuándo tenés que volver o que salga algo de AFA, pero sí, los primeros días me mantenía mirando y, bueno, me ponía un poco loco porque decía, bueno, volvemos tal día, no volvemos más, así que, bueno, trato de estar tranquilo en ese sentido y espero que salga una resolución o algo que mande AFA. Claro, sí, aparte, primero se tejieron tantas cosas, no me acuerdo cuando se había dictado un poco el parate que hablaban, no, bueno, se retomaba en mayo, obviamente, era pasar por alto muchas cosas que sobrellevaba esto, pero bueno, aparte justo a vos que te toca, bueno, vos como la AFA les toca estar en una posición tan expectante, en una posición tan importante ahí en lo que es la tabla general y que la verdad que, de alguna manera, los resultados justamente avalan eso, obviamente que quizás en este torneo, bueno, costó un poquito encontrar ese buen funcionamiento que tuvieron en el primer torneo, en la apertura, pero se dieron el gustazo de aquella noche memorable en Lanús y no por nada también están primeros en la tabla general, que digamos que los últimos torneos que vendían haciendo largos hubiese demostrado que están ahí arriba por algo y que, bueno, justo los agarró en un momento en el que parecía que este LAFE de muy buenas intenciones y de muy buenos jugadores por sobre todo podía hacer muchísimo ruido. Sí, sí, como vos decís, tuvimos un excelente primer torneo, después en el segundo nos costó un poco arrancar, tuvimos un bajón que, como siempre digo, por ahí es natural de todos los equipos de la categoría, no se puede, como el Liverpool, ganar todos los partidos por ahí, acá en esta categoría son más difíciles y hasta te diría un poco más pareja, tuvimos un bajón, es cierto, también coincidió que se nos lesionaron varios jugadores que eran o venían jugando siempre, entonces, bueno, creo que eso influyó un poco, ya cuando llegamos con estudiantes, llegamos con el equipo casi completo y, bueno, hicimos un buen papel, y después empezamos una especie de levantada y, bueno, justo agarró esto y, bueno, se puso el país en cuarentena, así que nos frenamos justo ahí, pero la verdad que estamos contentos con lo que hemos hecho, fuimos el equipo más regular de todos y, bueno, creo que eso nos lleva también a ser un poco el mejor equipo de la categoría, pero, bueno, tenemos que ver ahí cómo se van a solucionar las cosas, ojalá que se puedan jugar todos los partidos, pero si no es así, vamos a ver cómo se funciona todo, estamos ahí, expectantes. Seguro que sí, porque aparte, Lisandro, de todo lo que tiene que ver con lo que es, hablabas vos del tema, hablabas del fútbol, pero también la AFE, la verdad que lo que vemos viendo en esta época de necesidad, de solidaridad y más, quizás fueron los primeros equipos, junto con el Mirante, con el tema de las huellas populares y demás, y me parece que a veces siempre se cargan las tintas en el ascenso, por una lástima de que cuando pasan hechos de violencia o situaciones desagradables, pero como que a veces no se levanta tanto el foco, se pone tanta atención con estas causas solidarias y muy importantes. Y creo que, de alguna manera, este la AFE, a nivel institucional, por suerte el fútbol, como también el tema de la dirigencia, las cosas se vienen haciendo bien y se vienen demostrando de que un pequeño premio tendría que haber al final del camino. Sí, sí, la verdad que desde el primer día que llegué, bueno, me informaron que había cambiado la dirigencia, siempre me trataron muy bien, siempre me cumplieron todo lo que prometieron, hasta el día de hoy, así que no me puedo quejar en eso. Después en la parte social también, el club se ha involucrado mucho, ahora está haciendo una olla popular, tres días a la semana, que la verdad que es importantísimo, porque más allá de todo lo que pueda decir cualquier persona, o mandar un video o cosas así, es importante las acciones y la verdad que lo que está haciendo la AFE es importantísimo porque hay muchas personas que por ahí, por este tema, no pueden salir a laburar, no pueden llevar el plato de comida a su casa y es una situación difícil que estamos pasando, así que el club se está solidarizando con toda esa gente y la verdad que se está comportando muy bien, como bien dijiste vos. Sí, sí, la verdad que siempre, permanentemente me gusta eso resaltar, porque a veces, las últimas semanas hubo una pequeña declaración desafortunada de un personaje en un programa tan importante, como es ahí en Canal Tice Sport, y como que lo discutíamos todo con un colega, de que decíamos, hablar sobre esa persona es darle entidad, porque realmente no conocía, seguramente cuando hablaba de clubes que sobraban, torneos sin sentido, lo cual es una lástima, pero bueno, porque la verdad que sin esos clubes o esos torneos que aparentemente sobran, no habrían historias tan lindas como por ejemplo la que les tocó vivir a ustedes en Lanús. Sí, bueno, la verdad lo que pasó ese partido fue impresionante, es lo que genera la Copa Argentina, por ahí también que, bueno, como siempre digo, que un equipo del ascenso se pueda medir con un equipo que ha jugado Copas Internacionales, que ha salido campeón del mundo, y por 90 minutos sentirte de igual a igual, la verdad que es lo lindo que tiene esa Copa Argentina, y ojalá que, bueno, que se siga haciendo siempre, y para nosotros fue algo, para nosotros los jugadores, para la hinchada, para el club, fue algo histórico ya enfrentar a estudiantes, y más todavía cuando le ganamos, creo que ese partido va a quedar para siempre en la historia del club, y van a pasar los años y se va a seguir recordando, porque la verdad que fue de película, por cómo se dio todo. Aparte, siempre se habla, ¿no?, de que dice el famoso, sí, yo estuve en la cancha y la verdad de que sí, ese día la gente que fue de Almirante Aarón, lo vimos en uno de los comentarios que ponían, de que fue una, desde muy tempranito, me acuerdo que a mí me gusta siempre llegar a los partidos hasta dos horas antes, para poder ver un poquito el color, todo, y ya de hace dos horas la gente estaba entrando, corrando las banderas, corrando la ubicación, cuando llegó la hora del partido, bueno, que tuvo unos minutitos por el tema, que había gente en el alambrado, fue una absoluta fiesta, y que creo que la clasificación, obviamente, como decís vos, se metieron en el historio inolvidable, y creo que fue un premio para toda esa gente, que lo habrá soñado, habrá pensado, bueno, todos ustedes, y darse de la manera, como decimos, en la que se dio, y para mi gusto también jugando de una gran manera, porque fueron superiores estudiantes durante un partido importante del partido, y veíamos con las rutas de Fachaté, de Pailaz, de Nico Ríos, bueno, de Matullo, la Saga, con toda la experiencia, la verdad que veíamos eso de que decíamos, la Ferreta parecía jugando un partido más, no de la C, pero contra un equipo, decimos, campeón del mundo, calificado, como Chirano, y faltándole en el buen respeto, en el sentido político. Sí, sí, como decís, bueno, en cuanto a lo que fue la gente, desde hace cinco horas antes del partido, ya estaba en la cancha del AFE, esperándonos a nosotros, para hacer una caravana rumbo a Lanús, y la verdad que el apoyo fue total, desde que llegamos, era un montón de gente del AFE apoyándonos, no importa cómo iba a salir el partido, sino ellos ya nos estaban apoyando por lo que habíamos logrado, que habíamos conseguido llevar al AFE hasta ahí, y bueno, a partir de ahí, ir en colectivo, y seguir la caravana, la cantidad de gente que llevó el AFE, cuando nos tocó entrar a la cancha, eso creo que no me lo voy a olvidar más, fue entrar y ver para las dos tribunas, y que había más gente del AFE que el estudiante, fue algo tremendo para mí, fue como muy chocante, y bueno, después, en cuanto a lo que fue el partido, creo que lo pudimos llevar adelante, porque estuvimos muy concentrados, estuvimos concentrados al 110%, y por eso creo que fue que nos terminamos llevando un empate, por lo menos, y el partido a los penales, lo que nos dijo el entrenador, era que hagamos un partido lento, porque si le jugamos de igual a igual, ellos tenían jugadores más rápidos, y bueno, en primera división, por ahí son más precisos, a la hora de definir, así que bueno, se pudo hacer, y bueno, cuando tuvimos una posibilidad de meter una contra, justo le quedó ahí al gordo, pudo hacer el gol, en la única que tuvimos, y después bueno, aguantar, aguantar, hasta que termine el partido, inclusive faltando 5 minutos, enero Rivero, erra un gol de cabeza, que bueno, fue difícil, pero también tuvimos esa posibilidad, creo que el equipo se brindó al máximo, y si jugamos tan bien, creo que fue por eso, por la concentración, y es uno de los puntos altos que ha tenido este equipo, no solo en ese partido, sino a lo largo del torneo. Claro, sí, lo hablaba con algunos, me acuerdo que estaba el periodista justo de Radio La Red atrás, que me preguntaba, este equipo siempre juega así, metiéndole, y bueno, se nota que no lo tenés muy bien visto, porque sí, es un equipo de mucha intensidad, de mucho juego, y de que no renunciaban a la idea, decía antes, de faltar el respeto, de un poco plantarle tú a tú, en cuanto se pudiera, obviamente dentro de la estrategia que había planeado Monasterio, pero que bueno, que no era que solamente los 11 defendiendo en la última línea, sino que bueno, tratar de poder hacer, como dijiste vos, un partido bueno lento, tratar de llevar a un terreno de lo que se podía manejar, y que durante los 90 minutos, sacando la expulsión del final, que se provocó esa zozobra típica, de que faltaba poquito, y tocaba un arroje injusto para mi gusto, el partido fue muy parejo, y con chasis que hacías vos, la de primero de cabeza sobre la del segundo tiempo, fue para ganarlo incluso hasta los 90. Sí, 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 como bien dijiste, esa fue la idea del entrenador, y también fue un poco lo que nosotros veníamos haciendo a lo largo del torneo, por eso tampoco no nos sentimos tan incómodos, si bien en el torneo tratamos de dominar la pelota, y de ser nosotros quienes manejan el partido, hay momentos que el rival te supera, y tenés que saber defender, y tenés que saber jugar sin la pelota, en el partido con estudiantes nos tocó jugar sin la pelota, durante gran parte del partido, sabíamos que iba a ser así también, y por eso nos preparamos para aprovechar las situaciones que tengamos, para salir rápido de contra, porque sabíamos que ellos atacaban con muchísima gente, y por ahí atrás quedaban mano a mano, entonces bueno, usamos todas las herramientas que pudimos, y por suerte nos salió todo redondo, fue como de película, porque arrancamos perdiendo, pudimos empatar, después terminamos aguantando lo último, que ya se nos venían, nuestros jugadores ya habían corrido todo, y estaban muy cansados, y se nos venían, bueno, pudimos aguantar, erramos el penal primero, después lo atajo, y termino errando el penal, el último Mascherano, así que se dio todo como de película, creo que ni el más optimista, le hubiera pensado así, y para nosotros fue hermoso, sobre todo haberle dado una alegría a la gente, que siempre acompaña, todos los partidos de local, te llena la cancha, y para nosotros sentíamos que necesitábamos darle esa alegría a la gente, en el torneo nos faltó 15 minutos, para darle un campeonato, pero bueno, nos sacamos por ahí esa mochila, de decir, bueno, la gente acompaña siempre, gane o pierda, necesitamos darle una alegría, y por suerte, por suerte se la pudimos dar, y la gente nos reconoció, después notablemente también. Sí, sí, seguro, seguro que sí, de que, como decís vos, no estuvieron a 15 minutos apenas de la consagración, pero bueno, seguramente todo eso sirvió de experiencia y de motor, y más allá que, como decías un poquito vos, o las cosas no se habían empezado a dar por una cuestión lógica en este torneo clausura, pero también tiene que ver con que era el equipo, probablemente el equipo junto con Caneo era más estudiado, que más estaba visto, de mejores jugadores, y que bueno, los rivales decían, toca a la Ferrere, bueno, nos vamos a preparar porque sabemos que tiene lo suyo, es de los mejores equipos, y bueno, también eso provocó que mucho foco, aparte de la magnitud del club, la importancia que tiene histórica, bueno, se le sumaba que el equipo pasa por un buen momento, es uno de los más fuertes, y bueno, los rivales, como decíamos antes, se quieren ganar la etapa del día y del otro día, Sí, bueno, eso es algo que hablamos también entre nosotros, entre el cuerpo técnico, los jugadores, que por ahí, los equipos que vienen a jugar a la cancha del AFE, juegan de manera distinta, a como vienen jugando a lo largo del torneo, por ahí nosotros también estudiamos, y vienen y te hacen un partido, un planteo distinto, sabemos que bueno, que somos uno de los equipos más grandes de la categoría, y bueno, eso amerita que los rivales vengan acá, y también se quieran mostrar, por ahí van perdiendo 2-3-0, y quieren mostrarse de alguna manera, entonces por ahí te juegan de manera distinta, pero bueno, nosotros nos hemos acostumbrado a jugar con eso, y la verdad que no nos costó para nada, solamente perdimos tres partidos, si no me equivoco, en todo el torneo, y ganamos 11, fuimos la valla menos vencida, así que hicimos un torneo bárbaro, nos faltaron dos puntos, pero bueno, hay que felicitarlo solamente a Cañuelas, porque metieron una campaña bárbara también. Sí, sí, son dos grandes equipos, que bueno, justamente se definió de esa manera, por un pequeño detallecito, pero bueno, también a vos el tema de lo que es Copa Argentina, por suerte a tus jóvenes 24 años, te ha tocado jugarla también con Rock Sud, toda esa experiencia que decías un poquito antes, de medirse contra equipos de primera, bueno, todos los reflectores y demás, una linda experiencia, bueno, quizás esa Doxu fue un poquito más brava, pero bueno, siempre de todo siempre se aprende, que creo que es la idea de la Copa Argentina, de competir, pelear, ganar, como les ha tocado a ustedes, pero bueno, en el caso tuyo, también se ha tocado de los dos lados, y bueno, era merecido que disfrutara. Sí, sí, con Doxu nos quedamos cerca, también, arrancamos perdiendo, empatamos la última jugada, y después, bueno, los penales no tuvimos la misma suerte que tuvimos con la AFE, pero bueno, es lindo porque a uno, siempre hablamos con nuestros compañeros, que te permite medirte, o sea, por ahí uno, nunca jugó en primera división, o no le ha tocado jugar esos partidos, y lo ves siempre en televisión, entonces uno dice, bueno, esta es mi oportunidad de medirme, a ver si estoy a la altura, si no, entonces uno, uno va con esa concentración, y con ese hambre también de, de probarse, y de mostrarle al mundo que, que en el ascenso también hay, hay muy buenos jugadores, y que por qué no, también podríamos estar en el lugar que están ellos, así que, que bueno, cada vez que a mí, en lo personal, me tocó jugar esos partidos, lo afronté con, con muchísima concentración, y, y con esas ganas de, de demostrar que, que uno está, que uno está vivo, y que quiere lograr grandes cosas. Claro, justamente ahí se conecta el autor del gol de esa noche, que bueno, está criticando el tema del pelo, bueno, está difícil, no sé si allá, en Paraná el tema de las peluquerías están trabajando, Pero bueno. No, sí, sí, Eduardo siempre se mete, parece que está aburrido en la casa, y, y se meten todos los, todos los vivos que hago, así que, que bueno, mandarle un saludo al gordo, que, que lo hicimos famoso, siempre le decimos, y, y bueno, acá mi hermano es peluquero, pero, pero me estoy dejando largo, vamos a ver que, que va a salir de todo esto. Está bien, aparte, bueno, me sirve para el tema de cuando, siempre hablo con los jugadores, el tema del look, para el tema del juego, bueno, ahora que ya tengo la imagen más bien, porque, a veces uno busca la foto de los partidos, y claro, de marzo, de febrero, y muchos looks modificados, así que, es inevitable. No, a mí poneme el look, el look de marzo, por las dudas. Dale, el postpartido con el pincha. Y, bueno, hablando también un poco lo de, de Doxu, bueno, también ahí en el doque, bueno, te tocó ser, si me estás escuchando, pero, si te escucho, ahí está, ahí está, bueno, se te cortó, justo cuando arrancaste a hacer la pregunta, recién se me, se me volvió a reconectar, disculpa. No, no pasa nada, estamos todos liendo con los wifi. Te contaba de que, aparte del tema del AFE, bueno, te ha tocado ser, en equipos importante la divisional, hablábamos antes, bueno, de Doxu con el partido Copa Argentina, pero, llegaron a ese reducido, que perdieron con San Carlos, que a la postre termina ascendiendo, bueno, por suerte, si bien, si bien, la, la, la consagración a veces, de a poquito va llegando, se mostró con el partido de estudiantes, pero, por suerte, te toca siempre estar ahí permanentemente, estando, es una parte importante en los equipos que te toca integrar. Sí, es algo que, que busco siempre a la hora de, de elegir un club, eh, me fijo más en, en la parte deportiva, que, que en cualquier otro, que en cualquier otra parte, eh, cuando fui a Argentina de Quilmes, si bien, fue el único club de, de la C que me quería en ese momento, y para mí, pasar de la D a la C era, era un gran salto, peleamos también el ascenso, perdimos la final, no tuve la, la continuidad que hubiese querido, pero bueno, por ser mi, mi primer torneo, eh, estuve bien, estuvo bien para mí, y bueno, pasé a Doxu también, porque se había armado, se iba a armar un gran equipo, iban a traer, eh, grandes jugadores, así lo hicieron, y bueno, así fue que, que faltando dos fechas, estábamos primero, y, y bueno, la última, la última fecha ganamos, y quedamos a un punto de, del ascenso, después terminamos perdiendo en semis con, con San Carlos, y, y bueno, cuando vine al AFE, también lo mismo, eh, pedí referencias del club, más allá que, que ya lo conocía, y, y me dijeron, que el AFE se viene quedando a la puerta, eh, hace varios años, que es algo que a mí también, eh, me venía pasando, y, que tenían esa presión, esa presión de, de ascender, sí o sí, que no le importaba, eh, salir segundo, tercero, en ese club hay que ascender, y bueno, la verdad que me gustó, me gustan mucho los, los desafíos, y, y también de alguna manera, me quería probar si, si estaba preparado para, para sentir esa presión, de que, si te va bien, es normal, y si te va mal, está todo mal, así que, que por suerte me fue muy bien, los hinchas, eh, me lo demuestran todo el tiempo, me dan muestra de cariño siempre, y eso para mí es, es importantísimo, y, y no tiene precio, así que, que por suerte me, como vos decís, me, me ha tocado pelear en, en todos los clubes donde estoy, y bueno, esperemos, esperemos seguir así. Sí, seguro que sí, aparte, está muy interesante eso que decías, de que de alguna manera, más allá de fijarte algunas otras cosas, con respecto siempre a los desafíos que surgen, te pones el tema de lo que tiene que ver con lo deportivo, y, y eso está bueno, porque, me imagino que eso es lo que decís, bueno, el motor, para seguirle metiendo, eh, decíamos, el partido contra, con el, el campano argentino de Quilmes, bueno, le tocó perder esa final por penales con JJ, llegando a semifinal ahí con, con el Dock Sud, bueno, bueno, ahora con la FE, el torneo que se escapa por poquito, pero de alguna manera, seguir estando ahí, eh, se, se te nota un poco desde incluso cuando uno ya te ve en el arco, esa cuestión competitiva que, que es propia tuya, ya, es una, un rasgo definitivo tuya, un rasgo, digo tuyo. Sí, sí, la verdad que, que eso de la competencia me, por ahí hasta me gusta más competir que, que, que jugar, me, me gusta mucho, como te digo, mirá, no, no me gusta perder a nada, siempre acá, hasta con mis hermanos, por ahí jugamos algunos juegos, y, y me vuelvo loco cuando me toca perder, pero, pero bueno, creo que, eh, casi todos los jugadores de fútbol somos así, eh, lo vivimos así, y, y bueno, por eso uno siempre trata de, de fijarse en eso, qué club va, o el, qué club de los que te llaman es el que va, a tratar de pelear, o cuál es, eh, el que tiene mayores ambiciones en lo deportivo, eh, y después, bueno, uno mismo, ya sea en el club que esté, tratar de dar lo mejor para, para ayudar al equipo, y, y terminar en la tabla lo, lo más alto posible, yo, por ejemplo, cuando arranca un torneo, siempre me pongo la meta de, de terminar con la valla menos vencida, que, que si bien es algo, más grupal que individual, pero bueno, es algo que, que yo puedo ayudar más en eso, que, que en la parte ofensiva, y, y bueno, por suerte, en casi todos los, los torneos que estuve, con Argentinos de Quilmes, terminamos segundo, en, en, en esa, en esa faceta, con el doque, terminamos primero, y bueno, el primer torneo con, con la fe también, terminamos primero, con la valla menos vencida, así que, que bueno, como decís, soy muy competitivo, y, y trato de, de ponerme metas, eh, siempre compitiendo sanamente también, tenemos un grupo de, de arqueros ahí en, en la fe, que nos llevamos, pero de maravilla, parecen, que son mis amigos de toda la vida, eh, son chicos más grandes, está Cristian, que, que bueno, Cristian Moyano jugó en un montón de equipos, tiene 38 años, y, y él está todo el tiempo aconsejándome, el flaco Maidana también, tiene 31, y, siempre, jugó varios, en varios equipos, y, y la verdad que, sin ellos también, eh, yo no, no sería lo que soy hoy, así que soy un agradecido siempre a, a todos los compañeros que, que me ha tocado compartir plantel. Qué bueno eso, ¿no? Porque, cuando el, el plantel funciona, aparte de poder hacer las cosas bien el domingo, que salen los resultados todos, pero también, internamente, las cosas también siguen en buena onda, como decís vos, les toca ser compañeros, pero casi amigos entre los arqueros, que es un puesto, que bueno, a veces es poco el reparto de minutos, pero creo que eso hace seguramente que también las cosas, eh, puedan seguir saliendo de la manera en la que hacen, como les vine haciendo ahora en la, pueden tener la fe, pueden tener la fe, pueden tener la fe. Sí, sin hablar, creo que eso es, es lo más importante que puede tener un equipo, el, el, esa comunión, o como todos dicen, que, que todos tienen para adelante, creo que es lo más importante que puede tener, un equipo, eh, y, y con el tema de los arqueros, eh, también, para el que le toca atajar, es importantísimo que los que estén atrás, eh, también ayuden, en lo que puedan, en lo personal me pasa que, que cada vez que termina un partido, al otro día viene Cristian, y me dice, mirá Licha, te equivocaste en esto para mí, o sea, siempre con, con el mayor de los respetos, o hiciste bien esto, trata de seguir haciéndolo, trata de, fíjate esto, y, y a mí me ayudan un montón, porque, que soy un arquero joven todavía, tengo, considero que tengo muchísimo para aprender, y, y tenerlos a ellos encima, tanto a, a Cristian, como al Flaco, o a, al entrenador de arquero, al Vasco, eh, a uno lo ayudo un montón, y creo que si ellos no estuvieran, uno por ahí, desde, desde adentro, no, no se ve tanto como, o no se ven algunas cosas que desde afuera sí, así que, que bueno, siempre es, es importante tener, esa clase de compañero, que por suerte me ha tocado siempre. Qué bueno, qué bueno, eso, claro, sí, aparte, siempre la ayuda de un consejo, como dijiste vos, desde el respeto, desde la buena onda, así de un compañero, de qué se puede mejorar, porque siempre todo es en pos del equipo, ¿no? De que si a vos te toca hacer bien las cosas el domingo, el sábado, cuando se juegan los partidos, es, poder ganar, poder lograr el objetivo, y, y, y ayuda a todos, así que, está, está muy bueno esa solidaridad, y esa ayuda entre los, entre los arqueros, para, que bueno, el día y mañana, quizás le toca a otro, y seguramente quizás vos des un poquito, está muy bueno, la verdad que, muy interesante, muy interesante. Sí, y bueno, eso es lo que, por lo menos a mí, en el ascenso siempre me ha tocado vivir, en todos los clubes que estuve, siempre tuvimos esa relación con todos los arqueros, en Argentino de Quilmes nos tocaba atajar, a veces atajaba a Levi Zamón, y a veces atajaba yo, y, y por ahí atajábamos dos partidos, dos partidos, porque, bueno, el técnico nos cambiaba por, por nivel, o cosas así, y nosotros siempre, entre nosotros, tratando de alentarnos, o decirle, dale, dale, que este partido la rompe, o te tiene que ir bien, porque, en definitiva, lo importante es el equipo, no, no uno, si bien uno, también trata de hacer cosas para, para mejorar, y subir escalones en su carrera, pero, eh, si, si el equipo no, no acompaña, se hace todo más difícil, así que, que por suerte he tenido, eh, esa, esa oportunidad, digamos, de tener, eh, grandísimos compañeros, y, y todos con mucha experiencia, también, recuerdo, en Doxul, lo tuve a Arias Navarro, que, que bueno, él venía de, de tener dos ascensos, y, y conmigo siempre la mejor, siempre aconsejándome, hasta concentrábamos juntos, nos llevábamos muy bien, y hasta el día de hoy, no, no seguimos hablando, que, que vos decís, bueno, un pibe, de 24, o 23 años, que tenía en ese momento, está atajando, y, por ahí, a uno con mucha experiencia, y no viene atajando, le puede llegar a molestar, pero, pero no, al contrario, he tenido, grandísimas personas de compañeros, y, y bueno, y eso me sirve a mí, para el día de mañana, también, me toca, estar del otro lado, el apoyar como, como me apoyan ellos. Seguro, seguro que sí, Liza, porque la verdad que, se nota, esa, esa cuestión, y está, está muy bueno, eso como te decía antes, de que, importante, ¿no? Cuando uno puede pasar un laburo, que uno hace una cosa, y que podría mejorarlo, y le da un consejo, che, fijate, y la verdad que, que está muy bueno. Me quería quedar con unas cosas, hablando de tu, de tu carrera, de que, bueno, te había tocado, el famoso paso, ¿no?, de la D a la C, que empezaste en Lugano, y bueno, le tocó pasar ahí a Argentino, y bueno, te quería decir, ese, ese cambio de categoría, ¿cómo se siente? Porque a veces se habla mucho, ¿no?, de la categoría de la D, que bueno, que es, que es amateur, o la C, que bueno, ya es profesional, ¿cómo fue que te tocó a vos, sobrellevar ese, 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 ese cambio? Bueno, a mí cuando terminamos, un torneo largo, me habían llamado, de, de 11 equipos de la D, y, y estuve muy cerca de, de firmar en, en Real Pilar, estaba, ya, ya estaba por firmar, había hecho algunos entrenamientos, y bueno, en eso me llama, Silvio Maidana, que, que lo había tenido en Lugano, y bueno, él agarra Argentino de Quilmes, y me llama, Licha, mirá, está complicado acá, si, si llegás a venir, te va a tener que venir a pelear un puesto, pero bueno, yo ya hablé, quiero que te traigan, y bueno, ahí empecé a esperar, a ver si, si se podía dar esa posibilidad, hasta que se dio, y bueno, desde el primer día, tratando de, de, de matarme entrenando, como siempre lo hice, eh, obvio, los primeros meses, eh, hacíamos reducido, y no es lo mismo, eh, por ahí, un delantero de la C, que uno de la D, eh, pero a los pocos meses, ya, ya sentí que, que estaba en ritmo, tal es así, que cuando me tocó debutar, eh, contra Deportivo Merlo, en la novena fecha, me fue muy bien, ganamos 1 a 0, y, y tuve, si no me acuerdo, 5 partidos seguidos, sin que me hagan goles, y, y la verdad que, que pude arrancar bien, por lo menos, en la C, así que, te digo, no sentí tanto el cambio, lo que sí, eh, trataba de, de mejorar todos los días, que estaba ahí, ese primer mes, que, que por ahí me costó más, eh, pero bueno, eh, si cambia, cambia un poco la categoría, pero te diría que, que si uno anda bien en, en la D, creo que también podría andar bien en la C, sin ningún problema, Mira que bueno, un lindo mensaje de, de aliento a los chicos, que bueno, o están empezando, o están, y que, aparecen como interesantes promesas, y demás, la verdad que, debe ser bastante reconfortante, que alguien, digamos, a tu joven de 24 años, pero, echando en un equipo más importante, digamos, que ese salto, a veces, no que sea, cree que es un abismo, que hay entre uno y otro, y, quizás vos seguramente, con el tema de dedicación, pasión, y, tratar de, las cosas que vos sentías, que había diferencia, bueno, con laburo, con laburo, con laburo, solventar, para pasarlo rápido, y, por suerte, cuando te tocó, entrar a vos, hacerlo bien, conseguir un triunfo, y aparte, una interesante racha, de partidos invictos, sin sufrir goles. Sí, sin hablar, y, bueno, yo soy de creer así, que si uno, se entrena, y está enfocado, en mejorar, lo logra, así que, que también, decirle a los chicos, por ahí que le toca estar en la D, que a mí me tocó, hace no mucho tiempo, hace dos o tres años, si el día de mañana le toca jugar en la C, que lo hagan de la misma manera, que lo hicieron en su categoría, que eso fue lo que lo llevó a crecer, y bueno, y nunca perder la humildad, por decirlo de alguna manera, y esas ganas de querer seguir mejorando, y creciendo, creo que eso, en definitiva, lo que, es la mentalidad, lo que lleva a uno, a querer mejorar todo el tiempo, y, y que te lleva a eso también, a estar a la altura, cuando te toca jugar, en otra categoría, así que, que sí, yo creo que sin ningún problema, un jugador que, que anda bien, o que se destaca, por ahí, en una categoría, con, con la mentalidad correcta, creo que, que podría subir de categoría, tranquilamente. Sí, sí, mira, está bueno, como te repito, la verdad que, hay, hay grandes talentos, a veces uno, está como la, la cuestión, el popular, que se dice, no, que van a jugar bien en la D y en la C, si las canchas son un desastre, y a veces uno dice, invito a que vengas a ver un partido, y te vas a llevar, una sorpresa, de una manera que, a ver, ayuda a verlo, cuando uno lo ve en Copa Argentina, como el caso de ustedes, con, con estudiantes, pero, si no, a ver en distintos torneos, de que, son torneos parejos, de muy buen fútbol, con muchos goles, y, la verdad, con jugadores que, por ejemplo, hoy lo vemos a, Jonathan Herrera, de Central Córdoba, que está, metiendo goles en primera división, y hasta no hace mucho, estaba en la D, ojalá que muchos jugadores, puedan hacer también ese recorrido, como lo han hecho, y que, no hay duda, de que, en todas las categorías, se juega, de la mejor manera posible, dentro de las posibilidades, y, que hay propuestas muy interesantes, en la D y en la C. Sí, sí, bueno, yo he tenido compañeros, muy buenos, tanto en la D, como en la C, he enfrentado, rivales muy buenos, que hoy sí, cómo no están, en una categoría más grande, y, y después te pones a hablar, o, bueno, hablar un poco con ellos, y te dicen, bueno, mirá, he tomado malas decisiones, o, no he tenido, la mejor suerte, hay, hay muchas situaciones, por las cuales los jugadores, están en la D también, y, y bueno, se ha visto, que hay jugadores muy buenos, que, que tienen el potencial, por ahí, para, para jugar en una primera división, esto, sin, sin ser, irrespetuoso, también, con los jugadores de primera, que, si están ahí, por algo es, y, y creo que bien merecido, lo tienen también, pero, en el ascenso, hay, hay muy buen material, hay muy buenos jugadores, que creo que, que si se pulen, y, y le dan una oportunidad, también, en primera, dependiendo, dependiendo, como te dije, recién, de la mentalidad de cada uno, de no quedarse, con lo que logró, y siempre, ir por más, creo que, que hay buen material, también, en el ascenso. Sí, 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 obviamente, que sí, y bueno, desde acá, le vimos algunos comentarios, que pone, Gonzávara, que grande, Lissandro Mitre, ahí está, Agustín, bailás licha, te vestís como, bueno, me la vino por atrás tuyo, no, el gordo, que peores se viste, en el plantel, se va con una remera, floreada, a entrenar, muy mal vestido, el gordo, así que, no sé, se aprovecha, todos mis vivos, para, para molestarme. Bueno, dentro de poco, tendremos que hacer una con él, así, aprovechan todos ustedes, y se vengan de él, porque si siempre, se meten los vivos, a comer, no deja pasar una. Al gordo, ya lo hicimos famoso, con Nico Río, siempre le decimos, que le hicimos hacer el gol de la copa, porque, lo único que tuvo que hacer, él, es patear fuerte al medio, así que, bueno, si le hacen un vivo, ahí estaré, molestándole un poco. Está bien, es merecido, si vos decís que en cada uno, aprovecha para, meter una, está el pedo en la casa. Así que, bueno, bueno, Licha, la verdad que, agradeciéndote, este, este contacto, la verdad que hace rato, que tenía ganas un poco, de poder, hacer, hacerte una nota, y demás, y como te había dicho, era, tratar siempre hacer un repaso, no solamente, de la hora, que sí, que nos interese, nos importa, pero, también hay mucha historia detrás, y vos a tus jóvenes, 24 años, como te decía antes, bueno, te ha tocado ser parte, y vivir de todo, con definiciones por penales, el partido de Copa Argentina, que las cosas, fue la noche soñada, la noche que, como decimos con Dog Sur, quizás te quedas que decís, nos tocó perder, por la definición de Copa Argentina, después decís, hicimos un partidazo, la peleábamos, luchábamos, como de igual, igual, pero claro, te quedás con la desazón, de que el resultado no se dio, pero, pero bueno, a estos 24 años, seguramente, y esperemos que, que la carrera te va a seguir regalando, cosas lindas, porque se te nota lo que laburás, para poder conseguirla, poder conseguirla. Bueno, muchas gracias Francisco, por tus palabras, y bueno, la verdad que, la pasé muy bien, si no te di la nota antes, te digo, porque, por ahí, me llegan algunos mensajes, y por ahí cuelgo, así que, pero bueno, ya te digo, la pasé muy bien, excelente nota, excelente página, así que, que bueno, espero que, que te siga yendo todo bien, también como, como te está yendo. Bueno, muchísimas gracias Licha, y con la, una de las últimas preguntas, con la que quería cerrar, era la famosa pregunta, que siempre se hace a los temas, de los hermanos futbolistas, de que, la verdad que, todos los mitres son futbolistas, pues les toca hacer a tus hermanos, estar en, en Colón de Santa Fe, estar en las divisiones juveniles, pero, siempre la famosa pregunta, es de quién es el mejor de todos. Y, mirá, los dos que me siguen, eligieron bien, por lo menos, ellos son delanteros, de los dos, y, y bueno, los dos andan muy bien, son muy, muy profesionales, muy, están muy centrados ahí, en lo que ellos quieren, así que, que bueno, entre ellos dos, está el mejor, yo por ahí, me toca la parte más, más dura, somos los que menos, los que menos nos mostramos, los que menos cobramos, los que menos salimos a la revista, los arqueros, así que, que bueno, entre ellos dos, va a salir el mejor, me parece. Sí, seguro que sí, aparte, bueno, de alguna manera, están en un equipo, importante, bueno, como es con Colón, de San José, bueno, vos también te tocó, parte, así que, pero no te bajes el precio, porque mira que los arqueros, son los que bancan los trapos, los que le tiran de todo, como decís vos, el puesto más ingrato, más duro, pero, es que menos cobra, pero siempre están ahí para aguantar, tirar un guantazo y salvar las papas en ese partido que estaba cerrado y a los 92, me parece un guantazo para cafar el resultado. Sí, sí, ni hablar, como vos decís, ahí sí, nos valoran y, bueno, a mí igual me ha tocado estar en todos los clubes que estoy, siempre me han valorado, la gente me ha tratado de maravilla, si ande bien o mal, así que, yo, en lo personal, no me puedo quejar, pero, pero bueno, es verdad que, que por ahí hay partidos que, así haga uno todo bien, en la última te sale algo mal y, y bueno, y te caen, pero, también tenés esos partidos que atajás una en el último minuto y, y quedás como un héroe, como, como me pasó en, en la definición por penales, así que, que tenés los, los dos extremos en el arco y, bueno, y eso es también lo lindo del puesto. Sí, sí, seguramente, sabemos lo que se debe sufrir, a uno le toca ser, bueno, arquero fútbol 5 y, y uno termina revolcado y todo, pero, pero bueno, es hermosa esa sensación cuando uno termina el partido que lo gana, a ver, uno puede decir que es así entre amigos, pero, uno se queda con los dolores en los codos en todos lados, pero dice, bueno, pudimos ganar y creo que no hay satisfacción más grande que eso. Sí, ni hablar, y te entiendo porque también he jugado fútbol 5, torneo, he atajado, así que, que sí, después te duele todo, pero te queda la, la satisfacción de decir, bueno, pude ayudar al equipo por lo menos en algo, así que, que sí, a mí me encanta atajar, es mi pasión, es lo que, lo que hago desde chico y, y, y bueno, por ahí después de los entrenamientos nos quedamos con, el gordo por ahí le digo, bueno, vamos a patear, o alguno de los chicos que siempre tienen ganas de mejorar, o con el chino Benítez que le toca patear los tiros libres, pero porque me gusta, no es, para mí no es ningún, ningún esfuerzo, sino que es, es una pasión para mí el arco, entonces, siempre después de cada entrenamiento me quedo atajando un ratito más, o pateando un rato más, así que, que bueno, todos los que, los que son arqueros, me van a entender. Sí, sí, mira, aparte, cuando a veces no se pone un poquito en tela de juicio, que dice, no, que los jóvenes, llega, son los primeros en irse, bueno, el caso tuyo, como failase, que bueno, se quedan después de hora pateando, como decimos, para mejorar alguna cosita, para perfeccionar, y ambos son muy jóvenes, así que, la verdad que tiran por tierra todo ese tipo de especulaciones, que se dice que, la verdad que los jovencitos se preocupan muchísimo por mejorar en lo suyo. Me parece. Mientras, me parece que ahí, la, ahí, ahí, ahí está. Claro, te decía un poco el tema, con la pregunta para cerrar la nota, que decíamos, a veces no, que se dice que los jóvenes son los primeros en irse, y con esto que comentaste vos, no, no es así, vos si failase, se quedan hasta el final, se quedan pateando después de hora, para mejorar alguna cosita, y se va notando, creo que, un poquito más, lo que es lo que se dice, Porque creo que, los jóvenes se preocupan mucho en poder mejorar, como quizás el caso tuyo, decís, bueno, para poder siempre estar a tope, para poder nunca defraudar, y, y siempre estar permanentemente competitivo, y, y en línea para la, todo lo que se juega en todos los días. Sí, sí, ni hablar, creo que no, no es algo de, de jóvenes o, o viejos, sino que algo de, de, de diferentes personalidades, nada más, a mí me, me encanta lo que es, entrenar, entonces, lo hago porque me gusta, para, como te dije recién, para mí no es ningún esfuerzo, quedarme, después de hora, o, o tratar de, de buscar, alimentarme bien, o, entrenarme a la tarde, siempre uno trata de hacer cosas para, para seguir mejorando, porque, es de lo que uno vive, tengo la suerte de vivir de lo que me gusta, así que, que trato de, de mejorar todos los días, para, para ser un arquero lo, lo más completo posible. Bueno, la verdad, y, y se nota, se nota, dicha, bueno, agradecerte nuevamente por, la, por la nota, seguramente, ojalá podamos repetir, en un futuro, y que, y que bueno, lo mejor para vos, como para, también para el equipo, porque, la verdad que, todo esto que, como siempre digo, Lanús quizás fue, es como una frutillita del postre, pero, la verdad que ustedes, para, haber llegado a Lanús, han sufrido, han trabajado, les ha costado muchísimo, y nada se los ha regalado, y la verdad que quizás, ese momento, esa foto final, con la gente de fondo, y el cheque posando, es, el gran, el gran fruto de todo ese enorme trabajo, de la pretemporada, de, el armado del plantel, del cuerpo técnico, de los utileros, de todos ustedes, de los suplentes, los que no les toca jugar, es todo, esa foto, es como que uno dice, bueno, el producto final de todo ese enorme trabajo, y esperemos que este, la Ferrere, cuando se reinicie todo, veremos cómo es que se da, pueda encontrar un premio, porque, han venido laburando, durante todo este tiempo, para, poder conseguir todas estas cosas. sí, bueno, primero, dejaré de mandarle un saludo, ahí a, a José Gutiérrez, que la verdad que, una gran persona, está justo acá en el vivo, y, bueno, en el gimnasio que estrenaba acá en Santa Fe, él estaba ahí, así que, bueno, dejaré de mandarle un saludo, y después, bueno, también agradecerte, por, por tus palabras, y decir que, que de verdad, de verdad, creemos lo que vos decís, que, que eso fue la frutilla del postre, nada más, nosotros, cuando nos tocó jugar con estudiantes, nos decíamos, somos un equipo que nos merece, estamos acá porque, lo merecemos, hicimos un esfuerzo bárbaro, ganamos en canchas que no se ganaban, hace 30 años, ganamos en excursionista, en Dock Sud, en Intuzaingó, canchas bravísimas para, para el AFE, y, y bueno, creo que, lo que, estar hoy primero en la tabla general, bien merecido lo tenemos, y, y bueno, espero que eso también, se tome en cuenta, así que, que bueno, también decirte que la pasé muy bien, Francisco, como te dije hace un rato, y, y bueno, salen preguntas y preguntas, nos estamos despidiendo hace dos horas, pero, pero bueno, agradecerte, agradecerte, porque también la pasé muy bien. Bueno, bueno, entonces, bueno, con esta sí, era la última, y queda la invitación hecha para, para una próxima vez, me pone contento que la hayas pasado bien, y como siempre sabes, de Ascenso Sentimiento Puro, como de mi persona, siempre las puertas abiertas del medio, para lo que precisas, y lo necesites, más que abiertos para lo que necesites, agradecerte nuevamente, y te dejo que vos cierres la nota, con lo que vos quieras. Bueno, muchas gracias, agradecerte, y, y nada, decir que, por ahí a los más chicos, que si tienen un sueño que quiero, me gustaría cerrar así, que perseveren, que luchen, y que no se aparten de ese objetivo, si ellos se creen capaces, si no, bueno, hay muchísimas otras cosas también para hacer, se puede estudiar, se puede hacer muchas cosas, así que, que lo único, si se sienten capaces, de por ahí, de vivir de este deporte, que perseveren, y que no se salgan del objetivo, que hagan todo lo que esté a su alcance, que, que seguramente, lo pueden lograr, así que, que bueno, agradecerte, y mandar un saludo también a toda la gente de la AFE, a toda la gente que, que se conectó, y que siempre me manda ahí sus, sus saludos. Bueno, Licha, nuevamente gracias, nos estamos viendo pronto, y a todos los amigos de esos sentimientos puros, bueno, hasta cualquier momento, con estas notas, y entrevistas, con los, en los jugadores que tienen que ver, siempre nos trata de poder, buscamos jugadores, o dirigentes, o técnicos, siempre buscando alguna cosita diferente, nuevamente gracias Licha, y nos vemos, y buenas noches para todos. Dale, un abrazo grande. Un abrazo.